Con mucho gozo, MD Estudios presenta Desde la parroquia San Antonio de Padua A Nueva Generación para Cristo Y nosotros los católicos Siempre le cantamos y veneramos A nuestra madre Junto cariño Me quedé sin voz Con que cantar Y mi alma vacía Dormida se quedaba Y pensé para mí Me pondré en sus manos A nuestra madre Me dejaré en su amor Y tú, María Hazme música de nombre Y tú, María Anímate en las puertas de mi alma Aleluya Amén Y tú, María Hazme música de nombre Y tú, María Anímate en las puertas de mi alma Aleluya Amén Y desde Newport, Massachusetts Nueva Generación le canta A nuestra madre María Virgencita María Con todo nuestro corazón Y ofrecemos nuestra alabanza María María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará María, mírame De la mano llévame Muy cerca de él Que ahí me quiero quedar María, tú, déjame Con tu amante Que tengo miedo No sé rezar Que con tus ojos Viste mi corduoso Vente la cuesta Vente la paz María, mírame María, mírame María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará María, mírame De la mano llévame Muy cerca de él Que ahí me quiero quedar María, consélame De mis penas Es que no quiero Oprenderle más Tus ojos Viste el corduoso Quiero ir al cielo Y veloce Oprenderle más Música Oprenderle más Oprenderle más Música Oprenderle más Música 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 Música